Listo. Don Guillermo, muy buenos días, gracias por recibirnos. Cuéntenos, usted viene especialmente para presentar su último libro, ¿no? Un libro que forma parte de otro que ya publicó hace... en el 2014, creo. Sí, cuatro años. Sí. Cuéntenos un poco de qué trata el libro y qué lo hace venir, aparte de presentar el nuevo libro acá a Lima. Bueno, lo primero es agradecer esta entrevista, esta preocupación por este libro que en realidad es parte de un libro mucho más extenso que yo publiqué el año 2014 en Chile que se llama ya Un veterano de tres guerras que son las memorias de un abogado chileno que se enroló para la guerra del Pacífico y luego en la guerra del Pacífico él participó en la guerra de la Araucanía y en la guerra civil de 1891. Ahora, Penguin Random House de Perú se interesó por este libro pero en el fondo lo mutilamos y dejamos solamente la primera guerra que fue la guerra del Pacífico que es lo que más nos interesa, digamos, a los dos pueblos y que es lo que tenemos en común. El libro está basado en apuntes que mi abuelo tomó directamente en conversaciones con el protagonista del libro y en transcripciones de diarios de vida del protagonista. Entonces tiene un valor testimonial y que es un libro muy humano. No es un libro que habla de estrategias, que habla de los grandes conflictos mirados desde el punto de vista gubernamental sino que habla de las personas, lo que comían, lo que sentían, los miedos que tenían. Y creo que ahí se basó el éxito del veterano de Tranquilera que realmente ha batido unos récords de venta insospechados en Chile. Ha sido un best-seller durante cuatro años y permitió abrir una nueva corriente en los autores chilenos de una crónica histórica, no de historiadores sino que de crónica histórica contada en forma rigurosa pero mucho más amena. Entonces a mí ya da un poco de pudor decirlo pero en Chile me conocen casi como el padre de la nueva crónica chilena porque se han sumado muchos autores y muy buenos. Eso sería un pequeño brief de lo que es el libro que estamos presentando hoy acá en Perú. O sea, gracias a su abuelo usted pudo acercarse a esta historia. Entiendo que usted, su abuelo se lo entregó cuando usted era bastante joven, adolescente tal vez y la pregunta es, ¿qué lo animó usted a abordar en la historia de este personaje para después convertirlo en libro? Mira, esto de abuelo yo lo estuve desde los 11 años de edad, cerrados hasta que el año 2010 empecé a ojearlos, a revisarlos y ahí me di cuenta que era una cosa muy valiosa desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista vivencial y me dediqué a una tarea muy difícil que fue la transcripción de papeles muy dañados, muy borrados escritos en forma muy desordenada porque no tenían un orden cronológico y tenían claramente dos estilos. Uno era el estilo de mi abuelo escribiendo las preguntas que le hacía Varela y otro eran las transcripciones de los diarios de Varela. Entonces yo al final, cuando terminé de transcribir, unifiqué el estilo al de los diarios de Varela para que no hubiera una confusión de los lectores. Pero cuando lo terminé lo encontré tan entretenido, tan valioso al punto de vista histórico, costumbrista, que quedé con dudas. Entonces esto era una novela que quisieron hacer ellos en los años 20 o era realmente un testimonio. Entonces me puse a investigar. Y ahí lo pasé casi un año investigando la veracidad de esto y estaba todo en un 99,99% correspondía y había un respaldo histórico de todo lo que se dice en el libro. Ahí comenzó mi segundo peregrinar por editoriales. Pasé tres años tratando de que se publicara y ninguna editorial chilena quiso. Hasta que al final una pequeña editorial se encargó de sacar una edición muy modesta de mil ejemplares. ¿Cuál fue? La Academia de Historia Militar. ¿La editorial? La editorial, sí. Y sacaron mil ejemplares con mucho susto de que esto iba a ser un producto que se iban a quedar en bodega muchos años. Y el gran asombro fue cuando los mil ejemplares se vendieron en poco menos de dos semanas. Y así hemos seguido sucesivamente con... Nosotros tenemos 18 reimpresiones del libro. Y ahora este libro lo amplié con nuevos antecedentes que logré años después y ahora lo editamos por Penguin Random House de Chile y ya lleva dos ediciones más y llevamos alrededor de 100.000 ejemplares vendidos. Que en Chile es bastante buen libro de historia. Ahora quería preguntarle sobre este personaje, ¿no? El señor José Miguel Varela, que fue abogado, ahí se invistó en el ejército. ¿Qué le llamó a usted la atención de la forma de narrar lo que él vivió? El testimonio que él deja plasmado en papel. Mira, yo creo que el éxito del libro no radica en la forma como yo lo escribí, sino que radica justamente en el personaje. Es un personaje muy honesto. Es raro cuando tú encuentras a un militar que ha combatido en una guerra que cuente el terror que sentía cuando entraba en combate, que cuente, digamos, con casi candidez los miedos que sufría. Y se va a un relato mucho más detallado que los mismos combates, como por ejemplo, cómo dormían, cómo comían, cómo se comunicaban con sus familiares, cosas que los historiadores generalmente no las consignan porque no las consideraban en su momento de interés. Pero creo que el personaje es un personaje muy querible por el lector, por su honestidad, por su candidez, además por su valentía, porque una persona que tiene mucho miedo y lo supera es valiente. Los que dicen que nunca han tenido miedo, yo creo que no existen. Entonces es un personaje que durante la guerra, fuera de sufrir mucho como cualquier soldado de cualquier país que va a una guerra, fue dejando anotaciones muy personales y muy creíbles. Y después tiene una vida bastante azarosa, porque después de la guerra civil de 1891, él se mantuvo leal al presidente de la república, del cual era muy amigo, y resultó herido y perseguido más de cinco años, que murió en la clandestinidad y siendo un abogado, murió poco menos que en cualquier oficio muy modesto. Después logró de nuevo ser amnistiado junto con todos los perdedores y empezó una nueva, retomó su profesión de abogado y se convirtió en un personaje hasta el día de hoy reconocido especialmente en todo el sur de Chile por su altruismo. Dedicó gran parte de la tercera parte de su vida ayudar a la gente más desposeída, a los estudiantes que no tenían recursos para estudiar, en la salud creó hospitales, y fue un miembro destacado de la masonería del sur de Chile, de Valdivia, y fue un notario, y no sé si es que existe el término notario, fue un notario muy destacado, conservador de minas, de bienes raíces y de comercio, y trabajó hasta dos días antes de fallecer a los 85 años, pero durante todo ese tiempo él siempre se preocupó de mantener obras de caridad. Y por esa razón hay una calle en la ciudad de Valdivia, en Chile, que lleva su nombre, y fue hijo ilustre de esa ciudad. O sea, es un personaje que realmente tiene muchos, es muy ondulante, pasa momentos de gloria, momentos de miseria, pero siempre se recupera, y además muy honesto en sus recuerdos. Él cuenta todo lo que vive en su trayecto, desde que parte hasta llegar a Lima, pero cuando ya llega a Lima reluce sus miedos también, piensa en la muerte que puede ocurrir. ¿Qué es lo que le ocurrió a él llegando aquí a la capital? Bueno, a él le tocó primero un trabajo que le designó el alto mando del ejército chileno de ocupación, que él como abogado trató de resistirse, que era seleccionar todos los libros de la biblioteca de Lima para embarcarlo a Chile. Entonces, él como abogado veía eso como una ilegalidad, pero al final se puso estudiar el derecho de gente que existía en ese tiempo, que hoy día se puede llamar el derecho internacional. Y ahí decía que el país vencedor tenía derecho a compensarse a eso. Bueno, entonces él aceptó el trabajo de seleccionar los libros para enviarlos a la biblioteca nacional, nacional de Chile. Y ahí tuvo una discusión con Ricardo Palma, que era el subdirector de la biblioteca, pero al final terminaron en una amistad y Ricardo Palma se quedó con él. Y por supuesto que Ricardo trataba de esconder lo más valioso y Varela lo descubría, pero no discutía. Era como un juego del gato y el ratón, pero en muy buena vida almorzaban juntos y además Ricardo Palma había estado exiliado en Chile y muy cercano a muchos literatos chilenos. Y Varela, como era un abogado, era culto, tenían conversación hasta muy tarde con Palma. ¿Hay una especie de complicidad ahí? Yo creo que hay una complicidad y Varela sabía que lo que estaba haciendo Palma era lo menos que podía hacer ante un ejército invasor y lo respetaba por eso. Porque él veía en él una persona que estaba defendiendo su patrimonio o el patrimonio de su país. Claro, sin armas. Claro, pero lo estaba defendiendo. Varela, por ejemplo, sabía que Ricardo Palma había combatido en Chorrillo y Miraflores como oficial de la Marina. Pero Palma nunca le dijo eso. Y Varela tampoco nunca se lo enrostró. O sea, se convirtieron en un amigo muy cómplice en un trabajo que duró muchas semanas. Por lo tanto, al final, yo creo que terminaron en una amistad. En una amistad marcada, digamos, por una cosa tan grave como el despojo cultural. Ahora, Varela le envió una carta a Ricardo Palma en el año 1883 cuando el presidente de Chile, Domingo Santa María, que había asumido, en un gesto de reparación al Perú, vio parte de esos libros. No todos, parte. Recién se le enviaron hace dos años los últimos libros. O sea, permanecieron allá 130 años. Y ahí le mandó una carta porque él se enteró de que iba a ir a un embarque a Callao con 1500 libros. Y le escribió y Ricardo Palma le agradeció el gesto de informarle para él estar atento, para ir a recogerlo y llevarlo a la biblioteca. Yo creo que fue una relación de amigos-enemigos. Amigos-enemigos. O enemigos-amigos. Usted también ha escrito otros libros. He visto que allá en Chile hace poco presentó un libro que se llama Servicio Secreto Chileno. En la Guerra del Pacífico. Cuéntanos un poco sobre este libro, que también tiene que ver con Perú. Es un libro que, a diferencia de este, que está basado en apuntes familiares, está basado en investigación de varios años, que yo tenía el interés de recuperar esto, que estaba solamente en una novela, muy famosa en Chile, de los años 60, que se llamaba Viva el Séptimo de Línea, de Jorge Nostroza, y él hablaba del Servicio Secreto Chileno. Pero no había ningún libro que dijera si esto había existido o no. Entonces me puse a investigar en los archivos históricos, en los archivos de la Cancillería chilena, y fui armando un mapa de los Servicios Secreto de Chile, de la época, y me encontré con unas sortezas tremendas, digamos, de las personas que participaban en esto, eran todos conocidos, pero conocidos por otras actividades. Fueron rectores de universidad en Chile, ministros, jueces, era gente de artistas, literatos, pero nadie sabía que habían formado parte de este Servicio Secreto tanto dentro del Perú como dentro de Bolivia y en Europa. Y también logré rescatar parte de lo que era el Servicio Secreto de Perú en Europa, que es muy eficiente, manejado por el hermano Presidente Prado. Y creo que ese libro vino a, en el fondo, a solucionar una duda que yo tenía toda la vida de que había leído esa novela. y pude sacarlo a la luz. ¿El Servicio Secreto? Exacto. Bueno, ¿y qué es lo que ha rescatado de ese libro? Entiendo que usted, creo que piensa que gracias a este Servicio Secreto Chile pudo bolcotear algunas compras militares que planeaba hacer Perú a través de otros países. y a otros países como se estila hasta el día de hoy, digamos. Bueno, creo que ese Servicio Secreto logró, en cierta medida, acortar la guerra. ¿A cortarse? A cortarse. A cortarse. A limitarla un poco. Porque sucede que de haberse rearmado más los dos países, es feo, no es políticamente correcto lo que te voy a decir. se habría alargado mucho más la guerra. Ellos permitieron que Chile se arreglara y que Perú lo hiciera. O sea, permitió la victoria chilena. Pero, bueno, yo creo que eso ocurre en todas las guerras que cada uno trata de perjudicar mediante boicot al adversario y favorecer al gobierno propio. Creo que fue importante conocer eso porque también conocimos personajes chilenos que eran muy admirados por, por ejemplo, Alberto Blejana que es el padre de la novela chilena que nadie sabía que había sido el jefe de este servicio secreto en Europa. Y así salieron algunos antecedentes. Pero creo que siempre la investigación histórica, aunque cause a veces lesiones en otras personas, es bueno saberlo porque nos acerca la verdad. Y la verdad es la base para ir cimentando un futuro. Mientras tú tengas cosas ocultas, siempre van a haber dudas, las dudas traen desconfianza y las desconfianzas alejan a los países. Entonces era mejor... Ahora, este libro no me lo quiso publicar a mí la cadena de la historia militar. ¿El libro como hablando? El servicio secreto. No me lo quiso publicar por considerar que existen muy buenas relaciones con el Perú en la actualidad y que eso podía extrañar las relaciones. Pero el random house se interesó por el libro, lo publicó y la verdad es que creo que nos ha dañado las relaciones, todo lo contrario, las ha transparentado. Nadie se puede indignar por lo que ocurrió hace 30 años, pero sí va a tener más claridad de lo que sí pasó. Claro, pero hay una de... Puede haber una de las explicaciones de por qué Perú también no pudo, no digamos que ganar la guerra, pero sí estar más armado para poder combatir, ¿no? Por ejemplo, con estos buques que se armaron. Imagínate que eran cinco buques. Ahora estamos hablando de cinco buques acorazados. no última generación, pero bastante moderno y poderoso y en tiempos que la escuadra peruana y la escuadra chilena tenían siete buques cada una, más o menos. era casi doblar la flota, pero no doblarla, era triplicarla por la capacidad de esos buques. O sea, si ese Perú hubiese tenido esos buques, habría tenido el dominio del mar y lo habría tenido desde Callao hasta Punta Arena, hasta el sur de Chile. Y eso habría impedido, digamos, que Chile continuara su invasión al norte porque sin el dominio del mar era algo impensable. Entonces, yo creo que eso, claro, contribuyó a la victoria chilena y a la derrota del Perú. Ahora la gente, el vector peruano, tiene que entender que esas son, digamos, las reglas de la guerra. Las estrategias también de la guerra. Las estrategias. Ahora, los peruanos no se quedaron muy cortos en cuanto a lo que hacían porque hay un buque peruano que llegó hasta el Estrecho Magallanes a capturar transportes chilenos de tropas. Y eso, gracias a la información que dio el servicio secreto peruano a la Marina del Perú. Entonces, imagínate lo que es un viaje de Callao hasta Magallanes son 4.000 kilómetros, 5.000 kilómetros. Al Cabo de Hornos llegar y ahí una pequeñez desfalló la maniobra pero tuvieron la capacidad de hacerlo y eso también fue obra del servicio secreto peruano. ese cargamento chileno no se perdió pero sí se rechazó porque los buques tuvieron que huir hacia Uruguay porque eran un buque mercante y jamás se lanzaron encontrar un buque de guerra del Perú en el Estrecho Magallanes. Entonces, ahí tú ves todas las maniobras estratégicas que permitían hacer este servicio secreto tanto el peruano como el chileno. Ahora, hasta donde yo investigué no hubo un servicio secreto peruano muy notorio ni muy eficiente en el campo mismo de combate pero en Europa era el primer nivel del servicio secreto. Tenían copadas todas las capitales europeas ahora Chile boicotió muchas compras pero muchas compras llegaron al Perú a realizarse sí, por supuesto y sobre todo desde Estados Unidos en Estados Unidos te digo tenían imagínate que Perú se armó una platilla torpedera y las mandaron todas clandestinas a Perú las compraban en Estados Unidos a través de terceros países contrataban gente que era prueba a la causa peruana las desarmaban completas las camuflaban como maquinaria las cargaban en mercante y llegaban a puertos de Perú como maquinaria y después las armaban y eran torpederas y eso todo lo hacía el servicio secreto peruano cuéntame un poco sobre estos espías agentes secretos hasta donde se infiltraron en el Perú hasta donde llegaron bueno hay uno que es empleador de este servicio que era el ministro peripotenciario de Chile en Perú que era Joaquín Godoy Cruz Joaquín Godoy Cruz fue como 15 años embajador aquí en Lima y era una persona seguramente de mucha labia de mucha simpatía quien era muy amigo no solamente del presidente Prado sino que de los dos presidentes anteriores que estuvo en contra el presidente y era tan amigo quien le manejaba al presidente Prado todas sus actividades financieras en Chile porque el presidente Prado era dueño de un ferrocarril en la zona del carbón de Chile y de unos predios agrícolas muy grandes y todo eso se lo manejaba Joaquín Godoy Cruz por lo tanto que tenían una amistad que llegaba al punto de que Joaquín Godoy Cruz llegaba al palacio de gobierno y los guardias lo dejaban pasar a la antesala misma del presidente y el secretario golpeaba la puerta y le decía está un Joaquín y el presidente le abría la puerta y entraba y muchas veces el presidente de Perú Prado tenía que hacer algo y le decía espérame un rato espérame un momento y salía de su despacho y ahí Joaquín Godoy Cruz miraba todo no había cámara de seguridad no había cámara de seguridad y justamente él se enteró tres días después de firmar el tratado secreto entre Perú y Bolivia eso era digamos ese era el grado de infiltración gracias Prado ahora claro después se fue a Estados Unidos me parece ¿no? sí ahora cuando comenzó la guerra Joaquín Godoy Cruz salió volando desde Perú en 24 horas y ahí quedó a cargo de extranjero el espionaje chileno en Perú a cargo de ingleses básicamente que ahí yo puedo decir lo digo en mi libro no fue por por afecto a la causa chilena ni por desprecio a la causa peruana sino que fue meramente por interés económico había un inglés que era bastante importante dentro de la administración peruana que era el inspector general de Sanitrera del gobierno del Perú que en estos momentos se me fue la apellida y quien empezó a colaborar desde ese cargo con la inteligencia chilena pero ¿a cambio de qué? y eso no es una suposición cuando ya los chilenos se tomaron todo el cantón salitrero el gobierno chileno no nombró a él como inspector general de Sanitrera pero del gobierno chileno y esa persona se asoció después con Tomás Norte y se hicieron dueños de todo el salite de Tarapacá entonces esos extranjeros generalmente lo hicieron por interés propio y por interés económico claramente hubo otros extranjeros que eran unos aventureros como Holger Birkdal que era un danés pero era un aventurero pedernío o sea yo era una persona con adicción al peligro y él participó mucho también dentro del Perú como espía pero extrañamente a lo que ocurre siempre había muy pocos peruanos que colaboraban con el espionaje chileno muy pocos porque generalmente la base de cualquier espionaje en otro país son los habitantes del propio país o sea los que más colaboraron fueron chinos pero los chinos no se consideraban peruanos porque eran chinos de primera generación la mayoría pero peruanos muy pocos y Perú no necesitaba mucho de espía en Chile porque en Chile la el gobierno actuó con una cantidad muy grande el gobierno de Chile y la prensa chilena con una libertad de prensa o imprudencia gigante entonces imprudencia ¿por qué? porque por ejemplo este nombre un caso salpaba de Valparaíso un buque con un regimiento que venía hacia el norte y lo publicaba en Mercurio Valparaíso hoy o mañana salpa el buque de Rimac con un regimiento de caballería que va al mando después de la novedal va con 500 jinetes armamento nuevo pero existía el cable entonces el espía peruano que estaba allá tenía que leer el diario y así fue como el huasca capturó por ejemplo su buque con todo el personal y muchos otros enfrentamientos navales Perú actuó sobre seguro porque eran demasiado imprudentes los chilenos en entregar toda la información o un menosprecio a la capacidad de Perú de saber pero más era un menosprecio a sí mismo porque si sabían que existía el telégrafo y el cable submarino entonces por eso digo Perú yo creo que no tuvo un servicio secreto importante dentro de América del Sur dentro de Perú y de Chile porque nosotros nos entregamos por los diarios acá mucha gente se pregunta si algún día el huasca revolverá usted que piensa yo creo que no va a volver y no va a volver por una razón a mi parecer yo no soy experto en navío pero una razón técnica un buque que casi no puede navegar pero puede jalar no se desarma el casco si es que un casco que tiene ya piensa 150 años o más entonces no aguanta él siempre está en posa y en una posa donde no le golpean las olas o sea no se puede remolcar no es un problema de máquina es un problema de estructura ahora con las tecnologías que hay hoy se podría semi desmontar y trasladar por tierra pero yo creo que en Chile puede haber mucha gente que está dispuesta a devolver el huasca pero hay un obstáculo muy grande que es la marina chilena la marina la marina no lo va a ver nunca hay muchas voces que digan sí, sí a ver en el huasca murió Prat es cierto que es el máximo héroe naval chileno pero también murió Graut el máximo héroe naval peruano tuvo un gesto muy noble Graut con Prat cuando lo entregó con su mujer la espada la carta unas colleras un escapulario eran caballeros del mar ahora hay que considerar que la guerra del pacífico fue muy dolorosa porque había muchos familiares peruanos y chilenos había marinos chilenos como Thompson que tenía medios hermanos que eran marinos de la armada peruana la torre que era otro comandante de buque chileno tenía también sus primos eran todos tripulantes de la independencia y del manco capa entonces era era muy complicado pero en ese tiempo había mucho intercambio entre Perú y Chile que venía de los tiempos de la liberación del Perú cuando llegó acá el ejército libertador con San Martín ¿no es cierto? y en ese ejército que venía desde Chile había muchos chilenos que se quedaron acá entonces la guerra causaría muy grande pero yo creo que el Huáscar no se va a devolver porque la Marina chilena no lo va no va a querer nunca devolverlo Lo último maestro después de haber estado burbando en la historia un poco de la guerra del pacífico a través de este personaje Varela ¿qué sensación la deja usted o qué visión tiene sobre la guerra del pacífico esta guerra entre Perú y Chile en el 79 A ver yo creo que aquí hay un gran herido y gran damnificado que se llama Perú porque Perú entró a esta guerra no porque tenía animosidad con Chile ni Chile ni animosidad con Perú aquí fue Bolivia la que armó la guerra y a raíz del tratado secreto que Perú lo honró y lo respetó tuvo que entrar Perú pero ahí nuestro amigos bolivianos después de Tagna se fueron al altiplano y no volvieron más y los dejaron a ustedes solos combatiendo entonces yo creo que el gran damnificado de esto es Perú que lo hizo por honrar un compromiso con un país amigo y vecino pero ese país amigo y vecino se portó muy mal con el Perú entonces esa es la impresión que me deja que Perú es una víctima por haber honrado un compromiso porque podría haberse tomado la libertad después de Tagna de desahuciar el tratado y de haber hecho la paz con Chile que de hecho yo creo que Chile habría estado feliz de haber llegado hasta Tagna y de negociar Tagna y de volverse quizás a Chile sabiendo que a lo mejor ocupando el litoral boliviano pero Perú honró fue respetuoso el tratado siguió hasta el final mientras Bolivia estaba inmersa en sus propias revoluciones sus caudillismos y los dejaron totalmente abandonados porque los bolivianos realmente no quedó ninguno después del campo de la alianza todos se fueron al antiplano entonces a mí el sabor que me deja es que Perú es víctima de haber firmado un tratado con el país inadecuado mi modesta opinión hola soy Guillermo Parbex escritor chileno que estoy de paso acá en el Perú para presentar mi libro La muerte a Campa en Chorrillos la verdad es que no les quiero contar mucho más de este libro que relata parte importante del conflicto que lamentablemente envolvió a nuestros países y esta tarde lo vamos a presentar en la librería Ibero del Arcomar a las 18 horas así que los invito a todos a que conversemos sobre este libro rescatado de viejas memorias de un veterano de guerra chileno muchas gracias muchas gracias